Ahora sí que no tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó hoy, hace ratito, en su mañanera. Digo, increíble, pero no pude encontrar un solo argumento. O sea, si esto fuera fútbol, yo creo que ahora sí López Obrador metió autogol. Aquí se los dejo para que lo vean. No te trae por ahí la imagen. Les va a costar un poco conseguirla, pero decía que yo estaba atrasado, que era un anacronismo, que me había yo quedado en el almanaque. ¿Ya lo tienen? A ver. Una de dos. O yo ya no entiendo nada o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. Pero yo te pido que me des tu opinión sincera. Lo planteo en tres puntos muy concretos. Al primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo? Que proviene de tus impuestos.